¿Es verdad que Ángela y Nodal se separaron? ¡Qué onda raza! ¿Listos para otro chismecito? Porque este está bien sabroso y nadie se lo puede perder. Resulta que en los últimos días han andado volando algunos rumores por todos lados respecto a la relación de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ya saben cómo son los medios, que si se separaron, que si ya no se les vetan juntos, que si ya no hay amor. ¡Puro drama! La cosa es que últimamente no se ha visto a la novia de Nodal en sus presentaciones. Y eso ha levantado dudas. Para colmo, Ángela se subió al escenario con su papá Pepe Aguilar, lo que hizo que las alarmas se prendieran más fuerte entre los fans y los medios. Todos pensando, ¿será el fin de esta parejita? ¡Pero agárrense! Porque Ángela decidió romper el silencio. Y aunque no ha hablado directo con los medios, nos dio una pista en sus redes sociales. Subió una historia posteando una nota de la revista Hola, donde dice Ángela Aguilar y su feliz reencuentro con su hermana mayor. ¡Qué alivio! ¡Pero ahí no para el chisme! Nos pusimos a leer la nota y resulta que dice algo así. Semanas después de confirmar su relación con Nodal y alejarse de los escenarios, Ángela regresa con más fuerza que nunca. ¡Sas! Con eso ya nos quedó clarito que siguen juntos y simplemente andan bien clavados con sus carreras musicales. Así que para todos los chismosos de corazón, ahí lo tienen. Ángela demostró con fuerza su regreso a los escenarios junto a su papá y ahora está dándole con todo en Texas. Mientras tanto, Nodal sigue rompiéndola con su Palcora Tour por Europa. La neta, están bien ocupados, pero eso no significa que no haya amor. Al contrario, cada uno anda triunfando por su lado, pero siguen siendo pareja. Así que raza, no hay que caer en las fake news. Estos dos tortolitos siguen juntos y más fuertes que nunca. Cada uno enfocado en su música y en hacer lo que mejor saben hacer, conquistar corazones con su talento. Nosotros aquí seguiremos al pendiente de todo lo que pase, para atraerles el chismecito completito y calientito. No se despeguen de nuestras redes sociales y entérense de todo lo que hacen sus artistas favoritos. ¡Aquí no más!